Félix Garzón es un apasionado corredor de larga distancia y se ha embarcado en un desafío monumental, correr una ultramaratón de 570 kilómetros desde la ciudad de Bogotá hasta el municipio de San Agustín en el departamento de Luila. Tras días de incansable esfuerzo y determinación, Garzón ha superado los 12 días de travesía y ha llegado triunfante a tierras huilenses, específicamente al acogedor municipio de Aipe. El recorrido de Garzón no solo es una demostración de resistencia física, sino también testimonio de voluntad y dedicación a través de campos, montañas y caminos desafiantes, ha superado sus límites personales y ha inspirado a muchos con su valentía y perseverancia. La comunidad huilense está a la expectativa y llena de admiración por ese logro extraordinario. Se espera con entusiasmo que mañana sábado 13 de abril, Garzón continúe con su travesía rumbo hacia la meta final, pasando por la ciudad de Neiva, donde se espera sea recibido por los locales y además admiradores de su hazaña deportiva.